Eso es un puto perro He fallado, hay dos Amigo El 100% de la gente pasa esta etapa con éxito Lo que pasa es que yo no he pasado esta etapa Porque he fallado Amigo Soy nefasto Soy nefasto El 100% de la gente pasa esta etapa Dice Y yo me equivoqué en dos O sea, no pasé No me jodas Amigo O sea, imagínate que te dice El 100% de la gente pasa esta etapa Y tú no la pasas O sea, imagínate Imagínate que el 100% de la gente Dice que pasa Pero tú no pasas También el 90% de la gente pasa esta etapa